Hola amigos soy Claycan, estamos de regreso en Dragon City Simplemente para conseguir a este dragoncito porque ya quiero mirarlo en mis hábitats El dragón gemelos Quiero conseguirlo y lo quiero conseguir Ahora vamos por este dragón Hay que ir por el último combate y vamos a ir a la carga para conseguirlo Y nada más y nada menos que closionarlo Este dragoncito de dos cabezas desde que apareció ahí me gustó Y se convirtió en mi favorito al conseguirlo Así que abandoné todo lo demás y quiero atrapar a este dragón Estamos muy cerca a ver cuánto es lo que se necesita para ir Bueno vamos quiero ver que dragón es ese que está ahí antes de mandarlo al infierno Ah que bien este dragón no lo he closionado y está bastante genial Joker oscuro no me acuerdo cómo se llama No me acuerdo cómo se llama este dragón Pero está bastante genial lo tengo por ahí en mi hábitat Y voy a clacionarlo en cualquier día Pero bueno no he tenido tiempo salen y salen dragones de un solo golpe le damos en la torre Vamos al siguiente paso Que bien Bueno había dicho que iba a comprar aires para poder conseguir a algunos de los dragones que están aquí Que me gustan mucho Pues si si vamos a ir a comprar algunos Ah falta poco bueno vamos vamos a tener que salir de aquí Y vamos a ver a comprar un paquete este pack vamos a comprarlo Creo que me alcanza con eso Y bueno voy a estar esperando que aparezca en especial porque ya se me acabaron las gemas Voy a comprar gemas y voy a comprar otro dos packs de estos Ya que tienen tokens de fuego y bueno me sirven me sirven para aumentar de nivel mis hábitats Bueno que nada más era uno increíble no puedo creerlo no va a haber más oportunidades solamente era un pack No 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 vamos a ver ay no ay no no puedo creerlo Ah ay que en Bolívar Ay no puedo creerlo solamente era uno yo quería yo quería más de uno yo quería comprar más que mal por eso Pero bueno por lo menos voy a poder aquí y si aparecen lo bueno que no compré las gemas Porque si aparecen vamos vamos estas actualizaciones que no sirven para nada Actualizaciones van y actualizaciones vienen y cada vez está más lento esto Súper lento Mi teléfono tiene alta velocidad más alta que nada y esto está Bastante asqueroso Vamos hacia el point pueden hacer mejor las cosas para que tantas actualizaciones y cada vez van peor Vamos No solamente aquí también en Monster Legend Bueno tenemos finalmente ahí está el dragoncito Bastante genial me gusta está súper Este dragón me encanta Vamos a ponerlo de una vez Dragón gemelos oscuros Lo tenemos Porque tiene que irse para allá Bien de poner ahí para que se vaya a la torre Vamos a ver si la tengo la torre desocupada Vamos a ver Ahí está un dragón que me encanta el prisma Vamos a la carga Vamos a buscar a ese dragoncito Y acá también es una de las cosas que pasa que siempre pero siempre se queda trabado algunos momentos En el momento de gloria que conseguimos a este dragón En el segundo tiempo dijo el perro bermúdez Estamos consiguiendo al dragón gemelo oscuro Genial Muchísima suerte para que consigan a este dragoncito Si no avanzaron desde un principio lo van a poder conseguir Ahí ya estaban los precios Cuanto es lo que cuesta No es mucho y está bastante bien No será el más fuerte de todos Pero yo lo quiero tener en mi hábitat Si o si más que cualquier otro dragón De los que aparecen por ahí Y bueno aquí está El dragón es bufón oscuro Ahí está Bufón oscuro Está genial este como me gusta Pero bueno no he podido oclusionarlo Cuando se vienen a la hábitat Y no lo oclusiono Ya que gano muchos dragones Ahí se quedan por bastante tiempo Bueno todos estos se han quedado ahí Porque ya no he tenido tiempo de oclusionarlo Y viene otro y lo oclusiono Y me gusta más Y el que viene me viene gustando más Y se van quedando aquí Es por eso que no oclusiono a todos Eh bueno que pasó ¿Dónde estás dragoncito? Gemelo Bastante maletita Porque está hasta por acá Que estuviera allá enfrente Ahí está Eso sí Eso sí No hay ninguna duda Que el huevo está súper genial Vamos a la carga Vamos con este dragoncito Gemelos oscuros Ah Bueno tarda un poquito Ahí me quedan algunas gemas Tendré que comprar Algunas gemillas más Ahí está Bastante genial Se ve súper el dragoncito Con sus dos chicalitos Y unos cuernillos Que parece un verdadero demonio La ponemos en esta hábitat oscura Se la merece Vamos a ver sus animaciones De este malvado dragón Ahí está Finalmente Uno de mis objetivos cumplidos El gemelo Lo tenemos Se parece bastante De otro color y todo Pero con sus dos cabecitas Y todo ese rollo No, no se parece Sino que tiene dos cabecitas Y todo eso A un dragón que se consigue Por cruce Que por cierto Ya ni me acuerdo Como se llama Pero también está genial Lo tengo por ahí No recuerdo Como se llama Ese dragoncito Ya tiene tiempo Que no lo veo Está por ahí en la hábitat Pero no lo he visto Está bastante genial Así está como este Con sus dos cabecitas Pero creo este se ve Se ve más súper El otro es de un color azul Y rojo me parece Algo así Está bonito también Y ahí está Se pone a bailar Qué bien Vamos a ver sus animaciones Poco a poco Porque sí Ah bueno Su última animación Va a estar Hasta el nivel 15 Ahí está Aquí está de nuevo Sigue haciendo lo mismo Pero el dragoncito Está bastante genial Nadie pone en duda eso Y ahí está Mi nuevo dragoncito Para mis hábitats Ah que bien Como me gusta Y bueno Estoy tratando De que Social Point Haga una nueva carrera Con ese dragón Que tiene cuatro cabezas Que nunca pude conseguir Y en muchas ocasiones Mandé mensajes Que por favor Hicieran un dragón heroico De cuatro cabezas Cuando lo hacen Desgraciadamente Me salió muy difícil Porque llegué a la vuelta Nueve me parece Y de ahí para adelante No pude conseguir Ni un iron más Nada No pude conseguir nada En tres En tres días me parece Y abandoné la carrera Ya cuando quise regresar Ya cuando quise regresar Porque ya se había quitado Eso de que no podía Conseguir nada Ya se había quitado Ese error Fue demasiado tarde Y no pude llegar A la vuelta 15 Todo La mayoría Llegaron A más de vuelta 15 Así que tenía que llegar A la vuelta 15 Y no pude conseguir A ese dragón De cuatro cabezas Heroico Pero bueno Espero que un día Vuelva a regresar Ese dragón Y bueno Ya estoy en eso Poner al dragón A ese dragón De cuatro cabezas Heroico En una nueva carrera Sería como otra vez Exclusivo Ya que muchos No lo ganaron Y aquí está Este dragón Bastante genial Me gusta Se ve súper Vamos a dejarlo Por ahí Y bueno Muchísima suerte A todos Con esta Con este nuevo evento Vamos a ver Me parece que Creo que Por ahí está uno Que solamente Me queda un paso Vamos a ver Si podemos Si podemos conseguirlo No recuerdo Cuanto es Lo que tengo que pagar Para conseguirlo Pero bueno Me cae mal Cada vez que entra A un evento Hace esto Se detiene un montón Y eso me cae Bastante Pero bastante mal Quisiera que arreglaran Este problema Que ya tiene Un buen de tiempo Que está así Por más que hacen Actualizaciones Sigue igual Yo creo que voy a Tener que eliminar Mi dragón city Ah que bien Si lo puedo conseguir Tenemos otro nuevo Super Super Ahí está Y bueno Voy a esperar Que aparezcan Especial Para ver Si puedo conseguir Al otro malvado A los otros dos Que me faltan Que están bastante Genial Bueno ahí está Ah que bien Se ve bastante Super Como me gustan Estos dragones Este también Me gusta un montón Pero bueno No sé si Eclosionarlo O no Vamos a Vamos a dejarlo Por ahí Creo que si lo voy A eclosionar Porque es un dragón O lo dejo por ahí En el siguiente video Lo eclosiono Lo eclosiono Ahí está Vamos a salir de aquí Porque ya me cayó Gordo esto Vamos a salir de aquí Vamos Sal ya No quiero seguir aquí En este disfiguro Me gusta entrar Y terminar el video Aquí no salir Porque si salgo Y vuelvo a entrar Pasa eso Tengo que entrar Y quedarme un rato Hasta que todo se normalice Y ya está Pero si sales Y entras Así pasa Bastante raro Que está esto Pero bueno Muchísima suerte Aquí con estos Con estos videos Para este dragón Tengo un error ahí Tengo un error aquí Para conseguir a este dragón Ya mandé mensaje A Social Point Dijeron que le iba a arreglar Y aún no han arreglado nada Solamente pude conseguir 80 orbes Después de las 80 orbes Me dan un En todos los videos Me dan un Me dan 12 12 orbes En todos los videos Me dan 12 orbes 12 orbes 12 orbes 12 orbes Y cuando Voy a ver Para ver si ya Son más de 100 Resulta que está En del mismo En 82 No aumenta de ahí No importa cuántos videos vean No importa cuántas Orbes me den De este dragón No dan nada Si tienen ese mismo problema Pues vengan acá Vengan acá Metanse a soporte Y acá en la esquinita Bueno ya se puso así Aquí en la esquinita Mandan un mensaje Ahí ya está Un mensaje Que Social Point Me respondió No sé que respondió Pero bueno Ahora estaremos Revisando eso Ahí mandan un mensaje Si tienen algún error Si les está pasando Exactamente como a mí Abusadillos Manden mensaje Para que arreglen eso Si no No vamos a poder conseguir A ese dragón Cyclican Bye Etsy Tengo una Un mensaje Un mensaje Gracias por ver el video.